Hola, un abrazo en casa. Coger aire, sentir los brazos pegados al cuerpo, sentir las manos en el cuerpo, inspirar, soltar el aire, sentir el aire dentro del cuerpo, inspirar, soltar el aire, sentir el aire entrando y saliendo del cuerpo. Sentiros uno con las manos, brazos en el cuerpo. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Sentiros uno, sentiros uno, el aire, las manos, los brazos, los brazos, coger, coger una inspiración grande y soltar el aire, coger una inspiración de aire, expulsar el aire. Sentiros uno. abrazo. Gracias.